Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis? Bueno, a ver, quería seguir con el trabajo de los pinos y lo que nos quedó era explicaros, o me parece que os lo dije, pero quería enseñaros un poco cómo hago yo para que esta rama de sacrificio, no sé si será esta, que era la que habíamos dejado de sacrificio, pues en vez de ir para arriba, que vaya un poco así de lado, lateral. Hay que tener mucho cuidado porque podemos partirla. Entonces yo lo que hago es alambrarla un poquito, pero no alrededor, o sea, ahora os lo muestro. De lo que se trata es de que dirijamos nosotros hacia donde queramos la rama que va a engordar todo este año, hasta el año que viene, que la cortemos. De esa manera vamos teniendo un control un poco de cómo estamos haciendo el tronco. Lo que pasa es que ahora está muy verde y hay que tener mucho cuidado. Solamente vamos a dirigirla un poco lateralmente. Luego, cuando empiece a engordar, que engordará rapidísimo, ahora cuando la abonemos, se pondrá no tan gorda como esta, pero casi, podremos girarla un poquito y empezar a dar una pequeña curva que es lo que nos interesa, que tenga un poco de gracia el árbol. Entonces, como esta es la que hemos elegido que sea la rama principal, la rama del año que viene de sacrificio, que la hemos cortado este año, esta es la que hemos decidido, pues vamos a girarla ahora. Ya, a ver si, si se ve un poquito, vamos a ponerlo aquí y vamos a labrarla un poquito. Mira, veis, este creo que es del 1,5. Tampoco hace falta más, o sea, simplemente lo que vamos a hacer es bajar un poquito la rama. Nada más. Podéis hacerlo de varias maneras. Podemos coger, poner alambre así, un poquito así solamente, poniéndolo, anclándolo aquí a la maceta. Podemos alambrarlo por aquí, darle alguna vuelta pequeña sin apretar el tallo y que baje un poquito. Yo prefiero no alambrar porque, mirad, tenemos aquí estos brotecitos y no los podemos cargar fácilmente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues cortamos un poquito y pinchamos aquí y intentamos meter esto, sacarlo por abajo. Esto es un colador, entonces es más fácil. Podemos sacarlo por aquí fácilmente. Pincharlo un poquito y ya está. Simplemente lo que queremos es que baje, que baje un poco. Fijaos, lo que he hecho, no he hecho nada más. No he hecho nada más que bajarla un poquito. Cuando empiece a engordar, pues entonces si podemos alambrarla, la giraremos. Para que empiece a girar hacia un sitio que nos interese, por ejemplo, hacia allí. Podemos dejarlo así. Ahora hay que tener muchísimo cuidado con estos tallos porque son muy fáciles de que se puedan romper. Esto seguramente ahora el solo subirá para arriba. Cogerá y girará él y se tirará hacia arriba, hacia el sol. Que es lo que hacen siempre los más fuertes. Lo he hecho un poco chapucero, pero es para demostraros que podéis hacerlo de mil maneras. Las hierbas que veáis por aquí abajo, intentadlas quitar, porque cuando crecen mucho le quitan luz a los brotes que tenemos aquí abajo. Que son los que de verdad nos interesan para hacer el árbol más adelante. Entonces estos tienen que estar sanos. Si dejáis que crezcan mucho las hierbas de por aquí abajo, las hierbas malas y todos estos musgos que crecen y tal, impiden que llegue la luz a los brotes de abajo y terminan por secarse. Así que tenéis que tener cuidado. Un poquito, a ver, con mucho cuidado. Lo bajamos un poquito. Y ya veis, que tampoco es tan complicado. No hay que hacer más, no os volváis locos, eh. Ya sé que otros dirían que mejor... Mírame, aquí le he hecho daño sin querer. Que es mejor alambrar, pero yo prefiero no alambrar todavía. Hasta que no tenga el tallo un tamaño más grueso, eh. Que sea más fuerte. Porque no lo podemos cargar. En el intento de darle vueltas aquí, nos podemos cargar el tallo fácilmente, eh. Así que simplemente esto. No lo toquéis más, ¿vale? Así, lo que hacemos es que en vez de que suba, como este, que empiece el tronco a girar hacia este lado. Luego ya lo cogeremos y lo doblaremos para que haga una pequeña curva. Y de esa manera iremos controlando bien cómo queremos que nuestro tronco vaya siendo, eh. Le damos una forma que sea graciosa. Que tenga gracia, ¿no? Que no sea un palo recto. Mirad, esto ir así. ¿Veis la forma? Lo que quiero hacer. Va, simplemente imaginación. Vaya, pedazo de bicho. Oesteño y muchos de estos. ¿Veis lo que intento hacer? Porque, vamos a ver. Lo vamos a cortar por aquí. Este tramo lo cortamos, ¿vale? Y va a seguir por aquí, el tronco el año que viene. ¿Veis? Estos seguramente vayan fuera. Y los que nos interesan son los de aquí abajo. Estos de aquí abajo. Son los brotacillos que nos interesan. Estos que salen por aquí. Estos de aquí, pero estos de aquí no. Estos seguramente vayan fuera. Pero bueno, ya veremos lo que hacemos. ¿Veis lo que quiero hacer? Que gire aquí, para acá. Cuando lo haga, os lo enseñaré en otro vídeo, ¿vale? Pues nada más. Eso era. Espero que estéis trabajando. Aunque sean vuestros penitos chiquititos. Lo que hayáis conseguido por ahí, ¿vale? Venga. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. 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 Un abrazo.